Era la meta terminar este tramo. Y miren cómo quedó. Ya recogido todo lo que se cortó. Así se ve diferente. Hasta los pajaritos ya están encontrando su comida. Miren. Así quedó el espacio. Ya lo que había montado ya están para abono. En unos meses ya. Y ahí anda el amigo, miren. El amigo fiel no abandona. Miren. Así quedó el trabajo. Solo así se puede mantener. Mantener al día la casita. Se conserva. Ahí está. Todo el trabajito ya quedó. Ahora falta lo que. Solo lo que resta. Miren. Miren. Cuando se montea. Así se ve. Miren. Monteado. La brecha se ve diferente. Miren. Todo esto. Está monteado. Pero el día que se pueda. Limpiar. Queda limpio. Muy bien. Ya les enseñé. Ya les mostré algo. Ahora resta. Esperar que llegue mañana. Y ese mañana no tarda. Nos vemos. Hasta luego.